Los bots de música permiten reproducir canciones en Discord. Esto es perfecto para compartir con nuestros amigos, escuchar la radio o incluso crear una sesión de actividades. Es hora de elegir un bot. ¿Cuál será la mejor opción? ¿Groovy? ¿Betsera? Un momento, me estás diciendo que no funcionan. Las opciones cada vez son más complicadas siempre y cuando busques algo específico que te permita reproducir las canciones de YouTube. Cuando se trata de elegir un bot de música, aunque parezca contradictorio, hay muchas, pero muchas opciones disponibles. Sin embargo, no todas cuentan con la capacidad de reproducir canciones de YouTube por temas de políticas y privacidad. Así que, sin más dilación, veamos qué hacer. Comenzamos con Sira Music. Es uno de los bots de música que personalmente recomiendo. Es fácil de usar y por el momento puede reproducir canciones de YouTube. SoundCloud, Spotify, Deezer y otras plataformas. También tiene una amplia gama de comandos, tanto para crear lo que son listas de reproducción o regular lo que es el volumen del bot. Necotina es un caso peculiar. Además de permitir reproducir música, también tiene estaciones de radio disponibles. Y por si fuera poco, no solo se centra en la música, sino que va mucho más allá. Cuenta con comandos de entretenimiento que probablemente veremos en un futuro. Por otra parte, tenemos a Kenabot. Además de tener lo que es una amplia gama de comandos, cuenta con variedad de opciones a configurar. Y por si fuera poco, tiene algo sumamente especial. Varias versiones que son gratis. De este modo, tu servidor tendrá variedad de bots y variedad de sesiones musicales. Una vez que hayas elegido un bot de música, surgirá la pregunta de cómo utilizarlo. Es fácil. Debes unirte a servidores de Discord o bien contar con un servidor propio. Para esto, debes darle clic derecho al más y presionar sobre la opción de crear. Una vez que tengas tu servidor listo, es hora de invitar al bot. Puedes hacerlo de distintas maneras. Una opción es buscar en internet el nombre del bot, por ejemplo, Necotina, y dirigirte a su página web. Después de esto, vas a ver distintas opciones que te permitirán añadir al bot dentro de lo que es el servidor. En la mayoría de los casos, puede estar en inglés, pero no pasa nada. Comenzamos con el proceso de invitación. Seleccionamos el servidor creado y confirmamos los pasos, presionando sobre el botón de continuar. Otra forma de invitar bots sería darle clic al nombre del servidor y presionar sobre la opción de directorio de aplicaciones. Un lugar donde podemos realizar distintas búsquedas y a raíz de eso, encontrar una lista muy amplia de bots. Lo siguiente sería utilizar al bot. La forma de hacerlo es la misma para cada opción que elijas. Para esto, existen canales de voz que son fundamentales para su utilización. Puedes crear distintos canales presionando sobre el más. Luego, debes escribir un comando en el chat de texto para reproducir las canciones. Y la mayoría de veces tendrá el nombre de barra play. Seguido de esto, escribe el nombre de una canción y el bot se unirá comenzando a reproducir las canciones. Si estás con amigos y deseas tener una conversación tranquila con música de fondo, puedes utilizar el comando de volumen para regular las canciones. De la misma manera, si deseas personalizar tu Discord al máximo o conocer más sobre la gestión de servidores, te recomendaría mirar algunos de estos videos.